Hola chavales, aquí AbelHD comentando y os traigo gameplay de Black Ops 2 y bueno, como podéis ver, soy nivel 1, ¿vale? No había jugado hasta ahora, así que vamos a ver, voy a buscar... Como hay puntos dobles voy a jugar Nughtown, para intentar subir más rápido, iba a ser una mierda de partida, pero bueno, quiero que veáis la primera partida que juego en este juego Y pues eso, a ver que sale y tal, bueno, voy a silenciar a estos, no necesito oírlos Y vamos a ver Parece que va a ser Demolición, yo de hecho no sé ni cómo va, es que, ya digo, Call of Duty en Black Ops no he jugado Y seguramente sean más cacas de la partida, pero bueno Luego a ver qué armas hay en las clases predeterminadas Y ya se verá Ya se verá, ya se verá A ver qué sale A ver qué sale de aquí chavales, tiene que salir un gameplay por lo menos positivo, ¿eh? El objetivo es quedar positivo, empezar bien Como sea Vale Primera decisión a tomar en cuenta La Scorpion con cargador ampliado Y esto con mira punto rojo Venga, Scorpion Algunos me habréis llamado ya loco por cogerla Pero bueno Vamos a ver Vamos, primera baja Cuidado aquí chavales Saltito Me llevo al segundo Me llevo al tercero Me llevo al cuarto Cuatro a cero chavales Menudo arranque Me cago en la granada Bueno, pues creo que el arranque no ha estado nada mal Ahora me mete un escopetazo Pues nada Eso no sé ni qué es Peto mi C4 Vamos Hago ahí un drosso para tumbarme No he recargado Me cago en la hostia Vamos, recarga Ahí va Buah Con la escopeta, tío ¿Cuánto voy? 5-3 y he empezado a 4-0 Uf Vamos Vamos Puto warthog Bueno, ahora decir que esta semana entera la voy a subir de blacos Y me voy a cagar en el warthog Ya lo digo Aquí otro Joder Eh, no, tío Vaya mierda de escorpión, chaval Tiene muchísima cadencia y se va muy mucho Lagos dropshod Vamos ahí Tío, el warthog Me voy a esconder ya, tío Que esto es un normal Eh, yo no quiero esto Bueno, igual sí A ver, mis primeros Toques en este juego Con el rifle Uff Nah, me voy a estar quieto Tío Pues ya voy negativo, chavales Vamos Vamos Vamos, recarga Desactivando Venga, tengo que ser el héroe ¿Cuánto queda? Ah, 30 segundos No, cúbreme Me cago en la puta Vamos, desactiva, inútil Vamos, me lo cargo Cubridme, coño Cúbreme Otra vez, macho Iros a la mierda Que le peten No cubrís ni nada Pues que hacen por culo No Vaya mierda de arma La he tenido que cambiar ya tres veces Ah Pues voy negativo a la primera ronda Y vamos a ver Aquí el tonto este de la Ametralladora esta De la muerte Y bueno Vamos con la segunda parte A ver si soy capaz de remontar esta Eh, tengo Tengo clases ¿Tú? ¿MP7? Que tengo clases Tú Y estoy aquí haciendo el guardi ¿Qué dices? Vaya mierda MP7 Venga, fuera Venga Escopeto Primer contacto Con la escopeta Eh, ¿qué dices? Joder Es que es imposible Tío Joder Macho Es más falso el juego este Así lo digo Buah Nada Ni escopeta siquiera Es que vaya puta mierda Voy a cogerme esto A ver No encuentro yo No me encuentro a gusto, eh Con ningún arma de estas Vamos coño Si estoy dando Cago en Dios Esto es falso, tío Venga Apártate Joder Macho Soy muy malo, eh Joder Soy penoso Joder Bien Bien Madre Sí Y pone que me he suicidado Vamos Vamos coño Vaya puta basura De arma y de daño Y de todo No tiene daño ¿Y este de dónde sale, tío? Es que este juego Te lo juro, eh Me da una ganas Me da una ganas De partirlo en tres cachos De flipar Macho Ya era un helicóptero, tío Es que Voy una mierda Vamos, hombre Muérete Vamos Con la escopeta, tío Anda, hombre Vaya juego Pues nada Esta es la primera partida He subido al nivel 5 ya Así que podré Editar mis clases y eso Y esto es todo, chavales Hasta la próxima Pasaos y esta semana Call of Duty, ¿vale? Nos vemos Vamos Hasta la próxima Chau